Hoy, desde la una de la tarde, en su noticiero de Tele3. En Chocope, consejero regional Greco Quirós, enciende la polémica al afirmar que en la OEFA no habría llegado ninguna denuncia por municipalidad ante contaminación ambiental por quema de caña. También, reconocido biólogo casagrandino, Fran Leiva Cabrera, informa que la vacuna no nos salvará del COVID. Reafirma que es una ayuda para millones de personas, pero está en uno prevenir y cuidarse todos los días. Asimismo, alcalde del Centro Poblado de Roma, Erdulfo Gutiérrez, alza su voz de protesta y exige mayores efectivos policiales para comisaría de su sector ante crecimiento de la inseguridad ciudadana. Población de Chocope se encuentra mortificada con Cedalí porque están desabastecidos de agua potable. Al parecer, entidad prestadora de servicio no habría informado sobre corte de agua. Y la obra de adoquinado en su manique cartabio, otra vez en el ojo de la tormenta. Municipalidad no habría contemplado presupuesto en expediente técnico para asumir costos de colocación de cajas de agua y desagüe en obras de vereda. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Tele3 Noticias.